Que bailar contigo hoy, chihuahua Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Es que hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero vestir a tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero vestir a tu besos despacito Tengo las paredes de tu laberinto Y acerco en tu cuerpo todo un balón Sube, 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 sube Quiero desgranar tu cuello Quiero ser terrible Que le salga a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, dime No sé recosar tus zonas de peligro Y hasta provocar tus libros Que mi destabilidad Si te pido un beso, ven, dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esa beba está buscando de mi bomba Me prueba de mi boca para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo casa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito Sabe, sabecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa destreza Tú eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave, sabecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Y es que esa bella es un rompecabezas Pero para montarlo aquí Tengo la pieza Despacito Quiero decirte a tu cuello despacito Porque tú te digas cosas al oído Para que te vuelves Si no estás conmigo Despacito Quiero decirte a veces despacito Toma 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 La teledato Y Teriza, Virina Teriza Súper fuerte Quiero ver ganar Pero quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Tu favorita, favorito Baby No es tuve pasar Tus oles de peligro No es tuve Provocar tus credos Y no te olvides No es tuve pasar Despacito